El estrés y su incidencia en la aparición de úlcera péptica. Neurocientíficos de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos han rastreado las vías neuronales que conectan al cerebro con el estómago, observando un mecanismo biológico que ayuda a explicar cómo el estrés puede fomentar el desarrollo de úlcera péptica. Una úlcera péptica o úlcera gástrica es una llaga en la mucosa que recubre el estómago o el intestino delgado y que ocurre cuando un desbalance de los ácidos que ayudan a digerir los alimentos afectan las paredes estomacales. Los autores descubrieron que las vías parasimpáticas del sistema nervioso central se remontan desde el estómago hacia una región cerebral específica conocida como ínsula rostral, que es la responsable de la sensación visceral y la regulación de las emociones. Según el National Institute of Mental Health, la tensión continua que produce el estrés en el cuerpo contribuye a problemas graves como enfermedades cardíacas, presión arterial alta, diabetes y otras enfermedades incluidos los trastornos mentales. Este estudio arroja conclusiones que podrían aportar a un gran cambio en la práctica clínica, tanto gastroenterológica como psiquiátrica, pues confirma el importante control e intercambio físico entre el estómago y las señales descendentes de la corteza cerebral, como lo es el estrés, derivando en la generación de ambientes propicios con las condiciones necesarias para el desarrollo de este grave tipo de lesiones. Si deseas saber más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública. ¡Gracias!